La pelotita, la pelotita, venga Uy, uy, traba acá, curro, trae la pelotita Venga, traba acá, traba acá, muy bien, muy bien, hijo, suelta la pelotita Suelta, venga Venga, vamos, vamos, a la pelotita, mira Uy, traba acá Dame la pelota, padre, hay que a él le gusta la pelotita jugar, ¡vamos! ¡Vamos! Dámela, venga, pero suéltala Suéltala, ¡vamos! Suelta la pelotita, suelta Venga ¡Vamos! ¡Gracias!